Camaradas, ¿Cómo están? ¿Quiénes son los favoritos para este torneo mexicano que va a empezar? Los mismos Pachuca, América, Monterrey, Tigres, difícilmente el campeón no vendrá de estos cuatro. Hay quien me dice apunta al Toluca, va a sorprender Chivas, no dejes de confiar en Cruz Azul, pero yo veo sobre esos cuatro. Primero porque son los más consistentes, los que más tendencia sobre conservar una base del plantel han trabajado. Y segundo porque pues hay incorporaciones que son detalladamente importantes en estos equipos, ¿No? Pachuca va a seguir muy bien con esta dosis de mexicanos y extranjeros, Guillermo Almada, el campeón del fútbol mexicano, no creo que baje mucho, Tigres agrega a Gorriarán, el Monterrey tiene buena base y agrega a Gobea, entre otros, está el caso por supuesto de la América con Israel Reyes, y ya, ¿No? Pachuca, América, Tigres que tiene a Gorriarán, y Monterrey. Ese grupo selecto de cuatro. Después podrá haber alguno que destaque, creo que Guadalajara va a ser más de lo normal, creo que el proyecto puede funcionar, parece que hay otro ánimo, otro viento en la parte táctica, viento fresco, parece que Guadalajara se va a acomodar y que va a dar guerra, pero los demás pues no se movieron mucho que digamos, ¿No? Honestamente, hay equipos ahí que flotan, el Puebla, el Mazatlán, el Necaxa, los Bravos, ¿No? Equipos que no hicieron mucho y que pues solamente están midiendo un poco el tamaño del negocio para ser rentables, ganar más que perder, y ahí llevársela en un torneo que se ha vuelto muy muy flojo por el tema de la comodidad que te da el cociente, después ni sabemos si pagan o no pagan, hombre, pues no hay nunca una evidencia, un depósito de hoy a la federación enseñarme aquí está el cheque de caja de los que terminan pagando el cociente, ¿No? Porque pues es como un acto de fe. Entonces, pues en ese orden, este, me parece que la América va a andar bien, lo de Memo Choa no le va a afectar mucho, Jiménez está listo, es un plantel redondito, todavía tienen que sacar extranjeros, Tigres y Monterrey, bien, ¿No? Vamos a ver a Diego Coca con los Tigres, Monterrey tratando de consolidar la apuesta de Bucetich, el Pachuca en puntas, a ver qué trae Santos, que siempre tiene empaque con sus jóvenes, los Pumas se ve muy difícil, parece que vienen remando contra corriente y de muy abajo, ¿No? En fin, quisiera yo ser optimista y venderles un gran torreo el que va a iniciar, pero estos son los favoritos y no cambia mucho al respecto a lo que hemos visto recientemente. Sorpréndanos, fútbol mexicano, que la cruda no sea leve después del amarguísimo trago con la selección mexicana, pero no, no hicieron nada, no cambiaron nada, no anuncian nada, en enero ahí estaremos otra vez festejando los goles buenos, malos, irregulares, viendo muchos extranjeros, viendo pocos mexicanos, a lo mejor van a echar algunos canteranos, medio forzador el asunto, porque no se trata de poner a los jóvenes por ponerlos, se trata de que los coloque si ya están listos, y luego los terminan exhibiendo, se terminan exhibiendo los propios clubes, porque pones a jóvenes, pues, que no están listos, y que jamás estarán listos porque no los formaste bien, esa es la gran contradicción que hay en el fútbol mexicano, pero ahí están mis favoritos, los de ustedes, un abrazo, cambio y fuera.